¿Qué es el tema de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco? Lo que me preocupa es el tema de los campesinos, el tema del campo mexicano, el tema de la agricultura, el tema de la tierra, por lo tanto, el tema del medio ambiente. Siendo esta mi ocupación, siendo esta, de algún modo, la parte esencial de mi compromiso, porque trato de acompañar organizaciones campesinas y movimientos sociales en defensa de sus condiciones de vida, de su territorio, de sus pueblos, el tema del extractivismo me toca muy de cerca. Los compañeros venezolanos nos hablaron del extractivismo como el modelo dominante en su país. Un país que depende de manera absoluta de la extracción de petróleo y de la exportación de petróleo. Una economía petrolizada, una economía que a pesar de los 20 años de gobiernos progresistas no ha podido salir de este modelo primario exportador, es decir, una actividad primaria, la extracción del petróleo como el fundamental producto de exportación y que tiene una economía, por lo tanto, dependiente del petróleo. Uno piensa en México, entonces, y no únicamente en Venezuela, y la conclusión a la que uno tiene que llegar inevitablemente es que somos países diferentes. No es que tengamos una economía mejor nosotros que la que tenían los venezolanos antes de los gobiernos progresistas. No es que nuestro neoliberalismo sea menos feroz que el neoliberalismo que tenían en Venezuela hasta fines del siglo pasado. Lo que sucede es que es diferente. En México es un país que hoy tiene una economía básicamente industrial. Es un país que exporta principalmente productos industriales. Es un país que tiene una agricultura de exportación importante, pero secundaria frente a su exportación de automóviles o de electrónica. Es un país que tiene una minería importante, pero secundaria frente a la exportación, repito, de automóviles, de motores, de productos electrónicos. Y lo mismo podría decirse del sector petrolero, del sector minero. México no es un país extractivista, no es un país primario exportador como Venezuela, pero también como Ecuador, como Bolivia, como Brasil, como Argentina. Sino es un país exportador de productos industriales, pero esencialmente maquilador. La palabra maquilador debiera espantarnos porque esto significa que nosotros armamos aquí, por ejemplo, los automóviles, pero que las patentes no son nuestras, buena parte de los insumos no son nuestros, que las empresas que los producen no son nuestras y que el destino son mercados internacionales. ¿Por qué se hacen en México automóviles? Bueno, se hacen automóviles en México porque la mano de obra mexicana es infinitamente más barata que la mano de obra estadounidense. Tenemos el privilegio entonces de poder tener empresas que exportan automóviles porque nuestros obreros y obreras de esa industria están recibiendo el 10% de lo que cobra un trabajador equivalente en Estados Unidos o incluso en Canadá. Esto no es entonces un privilegio. Realmente lo que pasa es que México no está exportando sobre todo minerales, México no está exportando sobre todo productos agrícolas, México está exportando sobre todo productos manufacturados cuyo contenido es el sudor y la sangre de los obreros y las obreras de nuestro país. Nuestros obreros están siendo sobreexplotados. Si los compañeros del cono sur dicen es que la naturaleza está siendo explotada, sobreexplotada, los mantos freáticos, los mantos petroleros, las selvas, los bosques, el agua, el aire, en el caso de México tenemos que decir que sí, que todo sucede, pero que en México los que están siendo brutalmente explotados son los trabajadores. Nuestra reivindicación entonces es contra el extractivismo, el extractivismo de plusvalía. Nuestra batalla es contra el despojo, pero contra el despojo de los talentos y las capacidades de nuestros trabajadores. Esto hace que seamos un poco diferentes. Pero la batalla finalmente es la misma. Estamos en un país terriblemente desigual, estamos en un país terriblemente excluyente, estamos en un país en donde domina el gran capital y las transnacionales y los poderes fácticos, estamos en un país antidemocrático, estamos en un país dominado por el neoliberalismo. El neoliberalismo es el enemigo, pero en nuestro caso un neoliberalismo que nos unce al mercado global bajo la forma de la maquila. En el caso de otros países es un neoliberalismo que los pone al servicio el capital transnacional a partir de la extracción. Las diferencias son de este tipo, pero nos hermanamos en todo lo demás. Esto es lo que hoy se comentó en esta plática, en esta charla. Hay mucho más de lo que hablaremos más adelante, porque en México estamos entrando en este camino de gobiernos progresistas por el que el cono sur ya lleva bastantes años de transitar. Bueno, muy buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes, estar aquí a participar en un evento convocado por la Fundación Rosa Luxemburgo, que está haciendo muchas cosas cada vez más en el corto tiempo que tiene de participar en la vida intelectual, política, social de nuestro país. Efectivamente, yo podría estar ahora en una marcha de silencio, no sé cómo esté marchando la misma, pero bueno, ya habrá forma de incorporarse después. Y lo primero que quisiera decir, de manera un poco improvisada, porque yo no sabía exactamente qué es lo que iba a suceder hoy en la noche, y no conozco todavía el libro Venezuela desde dentro, decir lo primero que México se incorpora a este proceso. Sí, prefiero, México se incorpora a este proceso de los llamados gobiernos progresistas, de administraciones públicas de signo más a la izquierda que los habituales, o por lo menos posneoliberales, 10 años después, dos décadas después, cuando se están haciendo balances ya, a veces, desde las cenizas. Es terrible, ojalá que nos hubiera tocado, no sé, 10, 15 años antes, digamos. Pero bueno, nos tocó cuando nos tocó, hay que hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Cuando una serie de procesos democráticos y de alternativas se construyen desde la participación electoral y desde el pluralismo político, las derrotas políticas son previsibles, si no fueran previsibles, ¿para qué caramba se establece un pluralismo electoral? Con una dictadura revolucionaria tendríamos suficiente. Si no es dictadura revolucionaria, sino que hay pluralismo, tenemos una derecha, a veces con malos modos, a veces siempre con apoyos externos, pero tenemos alzas y bajas. En todo caso, a México le toca hoy tratar de aprender lo más posible y lo más rápidamente posible de las experiencias del CONOSUR. Y la primera, la primera en el orden, es sin duda Venezuela. Entonces, agradezco, sin haberlo leído, este libro, Venezuela desde adentro, ocho investigaciones para el debate necesario. Y voy a tratar de incorporarme a lo que han dicho los compañeros y a un debate que de por sí está dándose a nivel continental y probablemente a nivel global sobre este asunto del extractivismo, en el que parecemos estar ubicados todos. Y bueno, les anticipo la noticia, México no. Espero que se molesten, se inquieten y empiecen a esperar lo que va a decir este señor. En primer lugar, el capitalismo en el que estamos viviendo, que son consideraciones generales, ya no es el capitalismo de la abundancia, que fue durante bastantes décadas, centurias, diría yo, que lo fue en los orígenes, en la época de la expansión colonial, en la que un mundo entero de abundancia se abría a sus pies, sino el capitalismo de la escasez, el capitalismo que ha llegado al fondo de la olla y está escarbando con la cuchara los restos. Este capitalismo de la escasez, el capitalismo en el que estamos viviendo, el capitalismo realmente existente, es un capitalismo en que la apropiación y valorización de los recursos naturales de bienes estratégicos siempre ha sido fundamental. Sin la apropiación y valorización de los recursos naturales no hay acumulación de capital, pero hoy la acumulación de capital se sostiene en mayor medida en la apropiación y valorización de los recursos naturales, en cuanto a estos están deviniendo paulatinamente escasos, cuando menos para el modo de apropiarse los que tiene el capitalismo, no necesariamente para la humanidad. Y esta escasez se traduce en un incremento de las rentas, es decir, del sobrelucro que su despojo y privatización propicen. Y un capitalismo rentista, un capitalismo que lucra con la escasez, es por fuerza un capitalismo predador, pues no es la preservación de los recursos, sino su progresivo agotamiento lo que resulta más rentable. La mala noticia es que en el capitalismo de la escasez, en un capitalismo rentista y predador, cuanto menos abundantes, cuanto más escasos son los recursos, mayores son las tasas de ganancia. Y por lo tanto se trata de un capitalismo suicida. El último barril de petróleo será el más caro del mundo, el último vaso de agua será el más caro del mundo, la última hectárea de tierra fértil será la más cara del mundo. Pero terminemos rápido con los recursos porque la valorización será cada vez mayor. El capitalismo se suicida. El capitalismo no es una persona, el capitalismo no es un grupo de personas, el capitalismo es un sistema, es un mecanismo que funciona solo y este capitalismo nos está llevando al fracaso, al derrumbe, al colapso, al fin de la humanidad si es que no le ponemos un acto. Y esto tiene que ver con este capitalismo de la escasez que es un capitalismo predador. Esto recupera el concepto de acumulación originaria o primaria de capital, concepto de Marx que se usaba en su momento y lo extiende de los orígenes al crepúsculo del sistema. Acumulación originaria que para Rosa Luxemburgo, y la menciono porque la tenemos aquí a nuestra derecha, afortunadamente a subizquierda, Rosa Luxemburgo lo había planteado desde hace mucho rato, no con estas palabras, no como acumulación originaria permanente, pero con un concepto absolutamente equivalente. Rudolfi Ferrin, después Anna Arendt, para mencionar a dos mujeres importantes que utilizan el mismo concepto. Samira Min, a mediados, se acaba de morir, a mediados del siglo pasado, plantea en la acumulación de capital o la acumulación en escala global, o la acumulación mundial, no recuerdo exactamente, pero ese es el concepto, plantea expresamente acumulación originaria permanente, con estos términos, y más adelante, y todos lo conocemos, David Harvey. Acumulación por desposesión es un concepto que él emplea y que a nosotros nos gusta a veces decir, acumulación por despojo. Este concepto ha sido actualizado como un modelo, un modelo novedoso y un modelo generalizado de acumulación. Pareciera que el capitalismo del nuevo milenio es un capitalismo en que el modelo de acumulación es la acumulación por desposesión, es la valorización de los recursos naturales, en gran medida, la fuente de la acumulación de capital. Es una etapa del capitalismo y es una tendencia, la tendencia presuntamente latinoamericana de las economías a que sean estas cada vez más primario exportadoras, es decir, la primarización de nuestras economías. Economías cada vez más dependientes del petróleo, del gas, o del cobre, o del estaño, o de las hojas, o de las frutas, o de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Chile, pero también Perú. Es decir, en general, estos países serían países con una tendencia clara a la primarización, con una dependencia de las exportaciones primarias y, por lo tanto, sustentados en un capitalismo, en un capitalismo predador de acumulación por desposesión. La mala o la buena noticia, no lo sé, es que México no es una economía primaria exportadora, no es una economía que tienda a la primarización, no es una economía que se base en el saqueo de los recursos naturales. Hay, sin duda, y tengo libros sobre eso, o sea, no se me oculta, vengo de estar en Zacatecas, donde están enfrentándose las minas, a las minerías en cielo abierto, o a la minería de socavón, de Slim, no se me oculta que el fenómeno existe como un fenómeno político-social, pero no es económicamente decisivo en mi país. La acumulación no se basa, repito, en el saqueo de los recursos naturales. Hay, sin duda, explotación petrolera, pero la extracción y las reservas probadas, posibles, probables, perdón, probadas, probables y posibles, están en desplome, están en disminución dramática, ha decrecido notablemente nuestra producción de petróleo, ha decrecido notablemente nuestra exportación de petróleo, ha crecido notablemente nuestra importación de combustibles, de gasolinas, de diésel, de gas, está creciendo incluso nuestra importación de petróleo, de petróleos ligeros, que es lo que podemos procesar, mientras que los que estamos produciendo, en el mejor de los casos, son petróleos pesados. Es decir, tenemos una dependencia en términos de hidrocarburos, que todavía no lo es en el aceite, pero sí lo es en el gas y sí lo es en los combustibles. Por otro lado, la minería. La minería es un fenómeno terriblemente destructivo, la minería hacia el abierto, la minería que se basa en el hecho de que la escasez relativa de los recursos minerales está llevando a formas de extracción mucho más destructivas que las del pasado. Existe, está ahí, pero está en flanco de esplome también. Si ustedes ven las estadísticas, si ustedes ven los datos, hay una disminución del peso de la minería. Me van a decir con justa razón, sí, lo que pasa es que han bajado los precios, no es que haya bajado el volumen total de la extracción, no es que haya disminuido la actividad minera, simple y llanamente los precios de la minería han disminuido, las commodities han disminuido. Esto explica la retracción. Pero no sólo es esto, la reducción de los precios de las commodities hace que la desesperación por acumular mayores territorios, mayores concesiones, sea hoy menos perentoria que en el pasado. En todo caso, el peso específico de la explotación minera y de la exportación de minerales no es fundamental en nuestro país. Tenemos sí una agricultura de exportación, un país con una dependencia alimentaria brutal del 50% y al mismo tiempo con una potente agricultura de exportación tenemos a los… Las hortalizas del noroeste, tenemos las berries, las frutillas, la fresa y demás. En Michoacán, sobre todo el aguacate, el café en menor medida y en cierta decadencia en cuanto a producto de exportación, pero la agricultura tampoco es una actividad importante en el total del Producto Interno Bruto ni en la exportación en economía mexicana. La economía mexicana en términos del Producto Interno Bruto y en términos de exportación es un país industrializado que produce electrónica, que produce motores, que produce vehículos automotores en gran medida y en altísima proporción. Tanto en el peso total dentro del PIB como en la exportación, esto es lo fundamental. Entonces, México no es en este momento un país primarizado, no es un país primario exportador, es un país industrializado, es un país exportador industrial, es un país maquilador. Y si analizamos un poquito lo que significa país maquilador, veremos que es un poco peor todavía, o cuando menos tan malo como ser un país primario exportador. Porque México no depende fundamentalmente de las rentas de los productos naturales en este momento en cuanto a su economía, sino de la explotación de los trabajadores al modo clásico, de esta manera, que ya se nos está olvidando, porque últimamente parece que lo que está de moda es el saqueo de la Pachamama. Bueno, en México también hay saqueo de la Pachamama, sin duda, pero en México lo que hay es un saqueo brutal de los trabajadores. Una sobreexplotación de los trabajadores en la minería, por ejemplo, una sobreexplotación de los trabajadores en la maquila, en todo tipo de maquila, hombres y mujeres, muchas mujeres en la maquila, quizás no en automotriz, pero sí, en la electrónica, y es esto, sí, es el sudor, es la sangre de nuestros trabajadores y trabajadoras lo que estamos exportando, principalmente, o sea, se hace plusvalía, pues acumulación de plusvalía, el modelo de acumulación de México es como decían los clásicos, la extracción de plusvalía, del trabajo humano. Hay saqueo de los recursos naturales, siempre lo ha habido, lo hay hoy, más intenso, hay un tipo de minería más agresiva que la del pasado, sin duda la hay, hay un tipo de agricultura más agresiva que la del pasado, sin duda la hay, pero esta no es la clave y esta no es, por lo tanto, el punto central de la palanca que hay que poner en acción para revertir el neoliberalismo que es la característica de todas nuestras economías, incluyendo, claro, la mexicana. Si quisiéramos recuperar el concepto de acumulación por despojo, diríamos que en México el despojo lo es de la energía y los talentos de los trabajadores, es el despojo del sudor y la sangre de los y las trabajadoras. En México la acumulación se sostiene en la plusvalía, en la clásica plusvalía. Hay despojo, hay privatización, sin duda, hay resistencia, hay resistencia de las comunidades, probablemente el movimiento más dinámico en estos momentos en México no es el más visible porque es muy disperso, es la resistencia a los megaproyectos, la llamada resistencia a los megaproyectos, minas, hidroeléctricas, carreteras, ductos, desarrollos turísticos, aeropuertos, aeropuertos, este, el aeropuerto de Texcoco. Ahí está la resistencia, pero esa no es la clave de nuestra economía en este momento. Un ejemplo, en los dos, tres minutos que todavía me quedan, en la minería, todos decimos que la minería hacia el abierto es una monstruosidad, que la minería hacia el abierto destruye las comunidades, destruye los pueblos, se acaban los cerros, envenena las tierras, envenena las personas, destruye el paisaje, pero la minería de Xocamón destruye a las personas también, destruye a los mineros también. Si ustedes leyeron el periódico hoy, si es que todavía alguien lee el periódico o bajaron información de algún lado, no sé si Carmen Alestegui ya lo mencionó, pero debiera haberlo mencionado, cualquiera que sea la forma en la que ustedes se informen, sabrán que en Zacatecas hay una bronquísima, hay una minera que está tratando de reabrirse cuando están en huelga desde hace 10 años y el problema con esa minera es el maltrato de los trabajadores, no es una minera hacia el abierto, es una minera de Xocamón, entonces tenemos un problema de explotación de los trabajadores mineros, debiera haber una fuerte alianza de los pueblos que resisten la minería hacia el abierto en la superficie con los trabajadores mineros que resisten a la minería en el Xocamón. Si nos parece terrible lo que pasa con los pueblos afectados por megaproyectos, pensemos por un momento si es que nuestra obsesión por la naturaleza no nos impide ver el sufrimiento del ser humano, lo que pasa en los pocitos de Coahuila, de Durango en donde se extrae carbón, el carbón con el que trabajan nuestras hidroeléctricas, nuestras generadoras de energía eléctrica por quema de combustibles donde trabajan niños, niños pequeños, niños de 10 años porque como los túneles horizontales son muy bajitos ellos pueden caminar casi de pie. Bueno, esto está pasando en la minería, no sólo destruyen la superficie, también destruyen a los trabajadores y pues terminando, sin duda el nuevo gobierno del que no puedo hablar tanto, ni tan bien ni tan mal porque todavía no sabemos qué demonios va a pasar o que estos dos meses o tres meses ya es gobierno, para todos los fines prácticos hay un chiste no malo de un señor Magú que dibuja en la jornada y que a veces es de derecha pero que por lo general es un buen humorista que dice que Andrés Manuel López Obrador a fin de año le van a pedir su primer informe de gobierno lo cual no es una broma por completo. Bien, paradojas del nuevo gobierno en primer lugar si este no es un gobierno post neoliberal anti neoliberal no sabemos qué va a ser es decir por fuerza esta es la tarea esta es la asignatura las paradojas del nuevo gobierno solo menciono algunas el nuevo gobierno yo creo suspenderá la entrega de concesiones petroleras de hecho ya se frenaron una negociación con el gobierno saliente espérate no sigas entregando las reservas petroleras a las empresas suspende la licitación esto es un primer paso segundo revisará las concesiones ya establecidas para ver si no hay como probablemente si lo hay formas convenios irregulares y tercero renegociará si es posible el reparto de la renta con las transnacionales es decir los porcentajes todo se puede hacer aventarse la bronca de suspender las concesiones y de revertirlas significa pasarse lo que resta del sexenio en pleitos y además pagarles a las petroleras más de lo que podemos sacar en este momento nosotros de petróleo entonces la prioridad no va a ser esa la prioridad será intensificar la explotación exploración y procesamiento pues hoy somos dependientes en combustibles gasolina diésel y gas y pronto lo sabemos también en petróleo ya en este momento lo somos en petróleos ligeros que es lo que podemos nosotros procesar en las definerías y que no producimos otro tema quizás el mayor es la sobreexplotación del trabajo incluso el trabajo industrial no digamos del trabajo de los que están en uno o dos salarios mínimos que es terrible nuestros trabajadores industriales están ganando la décima parte de lo que están ganando los equivalentes en Estados Unidos por eso tenemos maquila porque somos baratos porque salimos baratos y también porque podemos contaminar impunemente son las dos cosas bueno necesitamos revertir eso no porque lo diga Trump es un problema que habrá que discutir más más calmadamente pero sí sin duda necesitamos incrementar los salarios internos no solamente por razones de justicia social sino también por razones de mercado interno no se puede crecer en una economía donde no hay consumo interno porque la enorme mayoría de los trabajadores apenas ganan para sobrevivir y esto es soberanía laboral necesitamos ser soberanos en cuanto a la generación de empleo dice la constitución que México el gobierno de México tiene la obligación de generar empleos 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 dignos empleos decentes empleos estables empleos seguros no nos estamos generando es una tarea la soberanía laboral no se habla mucho de eso claro nuestra migración no es masiva no es masiva Estados Unidos pero sí es masiva las ciudades ciertamente el sureste se está vaciando ciertamente las comunidades se están vaciando hacia las ciudades no hacia el otro lado de la frontera porque cada vez es más difícil entrar soberanía laboral otro gran problema es la dependencia alimentaria brutal quizás el 50% y un campo empobrecido en Venezuela fue la misión agrovenezuela diría yo pero hasta donde yo sé la misión agrovenezuela no tuvo el éxito que se esperaba a pesar de que había los recursos que generaba el petróleo para poder financiar los millones de proyectos que iban a surgir nosotros tenemos un campo todavía mucho más campesino que el de Venezuela muchísimo más campesino que el de Venezuela porque hubo una reforma agraria en otros países latinoamericanos no la ha habido hay campesinos que no han abandonado todavía sus comunidades que son dueños de la tierra potenciar esto y sacarnos de la dependencia alimentaria y sacar a los campesinos de la marginación que aquellos que producen los alimentos estén subalimentados esto es un insulto es una segunda tarea fundamental del gobierno y una tarea también importante en términos energéticos es la creciente dependencia de combustibles originada en el desplome y privatización del petróleo y la electricidad es decir la soberanía energética no me queda tiempo para decir que todo esto solo puede hacerse como se nos ha dicho aquí sobre la base de lo que ya se hizo y de lo que no se hizo con participación popular con una fuerte participación popular no solo para criticar al gobierno porque no hace lo que debe hacer sino para hacer lo que la sociedad sí debe hacer por su propia cuenta para gobernar desde abajo en la medida de lo posible para gestionar la economía desde abajo en la medida de lo posible y para acompañar al gobierno en las políticas públicas legítimas y para criticarlo en aquellas que no lo sean para esto tenemos que aprender tenemos que aprender de los éxitos tenemos que aprender de los fracasos tenemos que aprender de Venezuela que de algún modo abrió camino hace 20 años en 1998 con la elección que gana Chávez pues por el momento esto es todo gracias gracias